... Bienvenidos a este acto de entrega de los Premios Nacionales de Genética, premios concedidos por la Sociedad Española de Genética y la Fundación Priconsa. Bienvenida especial a los premiados, los protagonistas del acto, y, cómo no, al Ministro de Educación, don Ángel Gabilondo. Siempre una satisfacción estar en una entrega de premios. Es un galardón joven, es joven el galardón, es la segunda edición. Aunque la genética no sea precisamente una ciencia joven, yo diría no es solo una ciencia joven. Ni siquiera la genética, por ser clásica, es joven, ni deja de serlo por ser clásica. Probablemente de esto se trata en la ciencia. Solo si hay una tradición puede haber juventud. Solo si hay tradición puede haber una buena innovación. No estamos hablando de ser tradicionalistas, sino de saber recibir también lo que uno acoge con su trabajo, saber escuchar lo que otros han hecho antes de uno, incluir las mejores creaciones, que siempre las mejores creaciones tienen algo de recreación, tienen algo de reescritura, que les voy a decir a ustedes que se ocupan de la genética. En toda la sociedad estamos en deuda permanente con los investigadores y premios como el de hoy son un buen comienzo, una buena oportunidad para reconocerlo, por lo que les reitero, mi enhorabuena. Sí que vivimos tiempos difíciles, bueno, se ha dicho tiempos de incertidumbre. Bueno, incertidumbre sobre el futuro investigador. Yo no les voy a prometer que va a dejar de haber incertidumbre sobre el futuro investigador. Hasta ahí no ha llegado mi posición visionaria. Es probable que siempre en el investigador haya una gran dosis de incertidumbre. Y ustedes hacen bien en decir en que no haya al menos solo incertidumbre. Y lo que les quiero decir, y sé que ustedes lo creen, que lo que hacen tiene una enorme rentabilidad social, que es socialmente imprescindible su labor y que por tanto también tenemos que transferir este conocimiento a la sociedad para generar, luchar contra la pobreza y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y lo humano de toda la genética, aunque esta genética no sea genética humana, es que trabaja exactamente por la humanidad. Y la humanidad no está formada por quienes hoy habitamos la tierra. La humanidad también está formada por quienes no están ya. Y la humanidad también está formada por quienes no están todavía. Solo quien tiene un sentido de la humanidad, que sabe enlazar a quienes no están ya con quienes no están todavía. Solo quien trabaja con esta visión de las generaciones realmente. Puede merecer el nombre de científico. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Dar la enhorabuena a la Sociedad Española de Genética, la Fundación Priconsa, por haber instituido estos premios con el prestigio que ya tienen, dado que los premios a los investigadores no solo son una manera de reconocer su extraordinario trabajo, sino que cuando tienen el prestigio que tienen estos, son sin duda un factor de estímulo a la investigación y al progreso de la ciencia. Y sin más, paso a dar la palabra a María Jesús Puertas, presidenta de la Sociedad Española de Genética. La Sociedad Española de Genética ha creado estos premios no solo con el sustento financiero de la Fundación Priconsa, sino también, y aún mucho más importante, con el apoyo de las personas que constituyen la Fundación Priconsa, que comprenden el valor social del progreso científico y están decididos a colaborar en el futuro para resaltar la labor de los profesionales de la genética en España. Estos premios han nacido con un doble objetivo. En primer lugar, con el fin de que los propios compañeros reconozcamos la trayectoria de los profesionales de la genética que han trabajado en España y han alcanzado una calidad admirable. El segundo objetivo de estos premios es promocionar la investigación en genética ante la sociedad española. Y es en esta faceta donde la presencia del ministro Gabilondo es de extraordinaria importancia. Es muy importante que la sociedad española, con cuyos impuestos se financia la mayor parte de nuestra investigación, conozca lo que hacen los investigadores, el beneficio que se deriva del esfuerzo invertido en investigación, que desaparezca la pregunta, ¿y esto para qué sirve?, en una contemplación cegata de los beneficios de la investigación básica. Tiene a continuación la palabra doña Isabel Durán, directora de programas de la Fundación Priconsa. Yo soy muchos. Bueno, se suele decir que uno está en un lugar en representación de varias personas, pero la verdad es que si estuviera cantando ustedes escucharían música polifónica. Sí, soy muchos y enseguida me van a entender. La Fundación Priconsa, de la que tengo el honor de dirigir sus programas, es el resultado de una iniciativa que partió del interés que mostraron varios empleados de las empresas Priconsa, Coivisa e Isla Canela en colaborar con proyectos que contribuyeran a mejorar la sociedad en la que vivimos. Y desde entonces hemos recogido el encargo de orientar y poner en marcha iniciativas con ese objetivo, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro patronato está formado por un grupo de personas de gran generosidad, que aportan su trabajo e inteligencia de forma totalmente desinteresada para conseguir que la labor de esta Fundación resulte verdaderamente beneficiosa para todos nosotros. Premios que, en el fondo, no son más que estímulos para científicos genéticos que contribuyen decisivamente al beneficio de toda nuestra sociedad, que, como saben ya, es el gran eje que centra la actividad de la Fundación Priconsa. Quiero expresar desde aquí, en primer lugar, un sincero agradecimiento a nuestros socios de la SEG. Su labor es fundamental y nuestra colaboración con ellos está siendo verdaderamente muy fructífera. Hoy es un ejemplo. Tiene la palabra Cristina Pérez, secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid. Convendrán conmigo que la sostenibilidad en la agricultura es un tema de actualidad. Sostenibilidad definida en su sentido más amplio como el conjunto de actuaciones en todos los ámbitos que nos permitan entregar el planeta a nuestros descendientes en condiciones parecidas, o no mejores, pero por lo menos lo intentaremos, a como lo hemos recibido de nuestros ascendientes. ¿Y qué mejor contribución a esta que la mejora genética de plantas? La Universidad Politécnica de Madrid viene apostando por ello desde hace largo tiempo. En este sentido, siguiendo la iniciativa Biotech, ha creado un centro de I+, D+, I, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, junto con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, INIA, en el campus de Montegancedo. Este centro trabaja con una doble finalidad, contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agrícola, forestal y medioambiental, a través de la bioeconomía basada en el conocimiento y aumentar la competitividad de la investigación y producción en estas áreas. Prueba de ello son las diferentes líneas de investigación que se llevan a cabo. Ejemplo de ello son la biotecnología de semillas, los genes de defensa de plantas, genómica funcional de la BID, etc. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid tiene larga tradición en este campo. Ya en 1960 se creó la primera cátedra de genética general y aplicada en nuestro país, obtenida por el profesor Sánchez Monge. Anticipar un futuro posible permite discurrir un presente con esperanza. Pues bien, en esta línea, todos los esfuerzos que nuestros investigadores en la mejora genética de plantas están haciendo en el presente son, sin duda, la esperanza de un futuro mejor. Se decide conceder el premio a doña Montserrat Aguadé Porres por haber realizado contribuciones científicas muy relevantes en genética evolutiva y genética de... Es para mí un gran honor recibir hoy este premio. Un honor que al mismo tiempo me abruma por cuanto, como cualquier premio, singulariza a uno o unos pocos individuos. En este sentido, quiero hacer partícipe de este premio a todos los que han contribuido a mi trayectoria científica y, muy especialmente, a los miembros que durante, en distintas etapas, han formado parte de mi grupo de investigación. Quiero también hacer partícipe a mi familia por el apoyo continuado y a menudo tácito durante a lo largo de los años. En la categoría de contribuciones en investigación en genética humana y sus aplicaciones, se decide conceder el premio a doña Montserrat Baillet Bastus, por ser un referente en la genética clínica española, con aportaciones fundamentales en patologías diversas como... Haber contado con una familia maravillosa ha sido probablemente el factor determinante para llegar a merecer la consideración de ustedes y la de tantos profesionales que durante sus años de formación han pasado por mi servicio de genética. En la categoría de contribuciones a la mejora genética animal, vegetal o de microorganismos, se decide conceder el premio a don Miguel Ángel Toro Ibáñez por su actividad científica plasmada en numerosas aportaciones de relieve internacional que se caracterizan por su variedad, profundidad y originalidad. Cuando escribí la tesis doctoral, escribí que se la dedicaba a mi hijo, que había nacido entre las páginas 91 y 101. Este premio también se lo dedico a mi familia, que ha ocupado todas las páginas de mi vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.